¡Hola a todos! Yo soy María y esto es María Espera en Books. En el vídeo de hoy, ya lo estáis viendo por el título así que tampoco hace falta que diga nada, pero os quiero hacer unas pequeñas recomendaciones para leer en inglés. He cogido libros, pero también quiero dar unos pequeños consejitos que a mí siempre me han servido. A ver, quiero decir, todo el mundo empieza con lo mismo de léete un libro que ya has leído anteriormente que te haya gustado mucho. Para mí, eso es un poco fail. O más que un poco fail es léete un libro, en mi opinión, que hayas leído hace mucho tiempo, que sepas que te haya gustado, pero que no te acuerdes del todo. ¿Por qué? Porque si tú releas un libro que te encanta, que te flipa, y que recuerdas prácticamente todo lo que pasa en él, pues tú vas a rellenar automáticamente lo que está pasando y vas a obviar las cosas que no comprendes porque dices, vale, en este momento está pasando esto, bueno, no lo estoy entendiendo, pero mi cabeza me dice que sí. Entonces, realmente, no estás leyendo, estás rellenando lo que falta. Entonces, pues para mí, eso no es la mejor manera de empezar a leer en inglés. Para mí, la mejor manera de empezar a leer en inglés es comenzar a leer relatos. No sé si os acordáis, pero yo cuando volví a retomar la lectura en inglés, lo primero que hice fue leerme estos relatos. Que aquí ya los tengo en español, pero yo no sé si os acordáis que me los compraba en digital y me los leía en el Kindle. Y son Sunridge, que es un relatillo de unas 200 páginas, que es más o menos esto de aquí, Ridón, que fue un poquito más largo, que fue todo esto de aquí, y luego venía Evershort, que es todo esto de aquí. Y fui leyéndomelos poco a poco. Me los iba leyendo en el Kindle, cosa que a mí me sirvió de mucho, porque no sé si fuera de Kindle, en otros libros electrónicos también pasa, pero si tú hay una palabra que no entiendes, le puedes clicar y te dice lo que significa el español. Y eso pues siempre viene súper bien, la verdad. Entonces pues yo para mí lo mejor es eso, empezar con relatos de un autor que te guste, sobre todo de un autor que te guste mucho, y si puedes ir en digital, mejor, porque así tienes la opción de, si no estás entendiendo algo, puedes traducirlo. Entonces al final pues también estás aprendiendo vocabulario. Sí que es cierto que yo aquí me colé un poco, porque estos tres relatos están ambientados en el espacio, entonces había muchas cosas que no entendía nada, pero como lo bueno que tiene Brandon Sanderson es que escribe muy simple, la comprensión total era bastante facililla. Entonces pues es lo que os digo, o sea, para mí estos relatos son bastante facilillos de leer, sí que es cierto eso, que el vocabulario a veces que se huela un poco, pero vamos, que al final hay que buscar algo que sea corto, que sepas que te va a gustar, y que tengas la opción de buscar las cosas que no comprendes. Ya os digo, para mí, leerme estos relatos fue una manera muy buena de volver a leer en inglés. Luego, algo que a mí me viene muy bien, y que yo también es algo que recomiendo, es leer libros que sean contemporáneos, y que si tienen alguna cosa que esté un poco fuera de lugar, sea de algo que comprendes. Quiero decir, yo ya sabéis que he estudiado una carrera de ciencias, que gran parte de la carrera también nos estaban enfocando hacia el tema de investigación, entonces para mí los libros de Ali Hasselwood son ideales, porque meten cosas de investigación, que yo como ese vocabulario ya lo estudié en la universidad, pues a mí me viene muy bien. Entonces pues esto es un libro de romance contemporáneo, he cogido este porque es el que tenía más a mano, pero la hipótesis del amor también vale, la teoría del amor lo tengo en español, pero bueno, si me lo hubiera cogido en inglés antes no pasaba nada, y son libros que al ser de un campo, que ya conozco, pues para mí, si hay alguna palabra un poco rara, yo digo, ah bueno, sé lo que es. Entonces pues, sigo con ello. No sé cómo explicarlo. Entonces, para mí leer libros contemporáneos siempre está bien, de hecho también os quería recomendar The Spanish Lombs Deception, ya no sólo porque es contemporáneo, sino porque está escrito por una autora española. Entonces, al estar escrito por una autora española, el nivel de inglés yo creo que se acomoda más a lo que estamos nosotros acostumbrados. Evidentemente, el enar más, tiene que tener un lenguaje en inglés súper amplio, porque creo que vive en Estados Unidos, me parece, no estoy segura, yo creo que sí. Sí, como esta es la autopublicada, pues sinceramente no tengo ni idea de si viene, pero bueno, el caso, yo creo que Elena Armas vive en Estados Unidos, entonces, pues la chica habla fluidamente en inglés, y aún así creo que este libro está muy bien, porque es bastante simple en cuanto a la comprensión lectora. Es un libro que se comprende muy rápido, te ríes muchísimo, encima como luego también tiene cositas en las que se habla en español, o te hablan de la cultura española, es como que lo sientes más tuyo, y te encha un montón. O sea, es que este libro engancha muchísimo. Entonces, yo buscaría eso, libros de campos que ya conoces, o libros que sepas que van a ser más fáciles de leer. Evidentemente, estos son dos libros contemporáneos de romance actual, que tampoco mete cosas así mucho más variadas, y entonces pues esto siempre está muy bien. Luego también un libro que me leí muy rápido, fue Itenswizas. Este libro, a ver, yo lo recomiendo no por la historia, porque todo el mundo ya sabe de qué va la historia, sino que lo recomiendo porque es un libro que engancha. Es un libro que yo cuando lo empecé a leer, no sé por qué, tenía la sensación de que me iba a gustar, y de que me iba a enganchar, y entonces cuando un libro te engancha y te metes muy rápido en la historia, al final es como que es más fácil de leer. No sé si os pasa a vosotros, a lo mejor esto es una cosa mía, pero yo por ejemplo, cuando me meto muchísimo en un libro, es como que leo mucho más rápido y lo comprendo todo mucho más fácilmente. Entonces yo por ejemplo, en este libro, lo empecé a leer, y era como, vale, está bien, pero llegó un punto que ya era como que estaba tan metida en la historia, que para mí era mucho más fácil leerlo. Sí que es cierto, que no sé si, este yo creo que fue uno de los primeros, sí, este fue uno de los primeros que leí en inglés. Entonces yo lo que hacía, no sé si lo veis, es en las palabras que no comprendía, luego me ponía la traducción. Es algo fácil, lo que pasa es que, a mí es algo que siempre me han enseñado, que cuando no entiendo una palabra, en vez de buscarla, ya está. Si luego te pones como, o en una lista, te pones el vocabulario que no entiendes, aunque luego no lo vayas a mirar, pero, buscas la palabra, escribes lo que es, es como que es más fácil que se te quede. Entonces yo por eso lo hacía. Ahora ya no lo hago tanto, porque ya lo tengo más interiorizado. Pero, no sé, como que, para mí era más fácil, llegar a comprender la historia en total. Entonces pues eso, yo he puesto Itensuizas, por poner uno, pero puede ser cualquier libro, o sea, iba a decir, Trono de Cristal, pero Trono de Cristal a mi gusto, es un poquito más complicado, porque como mete cosas de fantasía, pues yo se lo dejaría para un nivel un poquito más avanzado, la verdad. Pero es eso, hay que buscar un libro, que sepas que te va a enganchar, y lanzarte a la piscina. Al principio siempre me gustará un poco más, pero una vez que ya le coges el truco, siempre lo gozó mucho más fácil. ¿Vale? Después de esto, yo os voy a hablar de tres libros, que a mí me han gustado mucho, pero que yo no recomendaría, para empezar, como tal, a leer en inglés. Si ya te has leído un par de libros, lánzate. Pero para empezar, empezar, no. El primero de ellos es Half a Soul, ya sabéis que me ha encantado, pero este libro, como mete un poquito de cosas de fantasía, no lo recomendaría para empezar a leer en inglés, pero sí, para empezar a leer fantasía en inglés. ¿Por qué? Porque es un libro que, es un poco contemporáneo, bueno, realmente no es contemporáneo, sino que es como más, que no es tan fantasía eso, vamos a decirlo así, porque realmente contemporáneo no es, porque está ambientado en la época del siglo XIX, quiero decir, contemporáneo no es. Pero, la manera en la que se habla, es muy facililla, a pesar de que está ambientada en el siglo XIX, y las cosas que te vas metiendo de fantasía, no son muy javis. Yo, por ejemplo, a mí este libro, me vino muy bien leerlo antes de 4th Wing, porque, me fui acostumbrando a la fantasía, a pesar de que 4th Wing, es cosas más de dragones, y esto es más de hadas, pero, ya me iba acostumbrando a ese lenguaje de fantasía, entonces, yo buscaría, un urban fantasy, o algo así, que sea como ambientado en una, vida real, con toques de fantasía, más que en un mundo de fantasía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo, por ejemplo, cuando me estuve leyendo From Blood and Ash, casi me da un parraquete. O sea, de hecho, hubo momentos, que yo lo que hacía, y por eso he sacado From Blood and Ash, era, yo me leía el capítulo, y yo decía, vale, creo que más o menos lo he entendido, pero entonces lo que hacía era, irme al Kindle, porque tenía la edición en español, y me volví a leer el capítulo, para decir, vale, sí, lo he entendido bien. ¿Qué pasa? Que yo con este libro, que encima, como ya son, pues, más de 600 páginas, tardé una vida y media. Pero sí que es cierto que, de cara a los siguientes libros, como ya me había acostumbrado a este mundo, a toda la magia que hay, y a toda la fantasía que hay, ya los siguientes libros me resultaron más fáciles. Y de hecho, A Crown of the Dead Bones, que es la tercera parte, me la leí en una semana, a pesar de que era más o menos igual de grande que esta, y en inglés. Entonces, esta es una pequeña recomendación que yo tengo, si tienes tiempo. Quiero decir, si no tienes mucha prisa por leerte un libro, yo lo que recomiendo es, te lees un capítulo, y si no estás seguro de lo que has leído, coges y te lo vuelves a leer en tu idioma natal, en español. En este caso, porque yo no creo que me vaya a leer alguien que hable tailandés. Entonces, es eso. Para mí, es más complicado leer un libro de esta manera, porque al final yo creo que te aburres, porque estás leyendo varias veces lo mismo, pero yo ya os digo, que las distintas primeras páginas, sí que volví a leérmelo en español, pero ya llegó un punto que fue en plan, vale, estoy entendiendo todo, voy a tirar para adelante. Y al final, las últimas páginas, eran bastante comprensibles de leer, y lo llevé bastante bien. Entonces, pues eso. Pequeña recomendación, la verdad. Y por último, y no menos importante, realmente estáis viendo que más que recomendar libros, yo os estoy recomendando libros que a mí me han venido bien. Evidentemente, quiero que esto lo acopleis a vosotros, o lo adaptéis a vosotros. Evidentemente, si vosotros estáis estudiando algo de letras, o algo de historia, pues lo funde brain vais a decirme, vale, pues no entiendo un cagado de lo que me están diciendo. Es comprensible. Pero si yo ahora, por ejemplo, me pongo a leer un libro de historia, o que tengas cosas de historia, pues me cuesta más. Que es lo que me pasó con The Secret History. ¿Qué pasa? Que The Secret History, casualmente resultó ser un libro que, aunque te metían ciertas cosas, de tema de griego, de historia de Grecia, de cosas de filosofía y tal, me estaba gustando tanto el libro, que al final, yo sola iba interiorizando esos conceptos, o esas cosas de las que hablaban, y era fácil. Pero, esta es una pequeña, no recomendación para empezar. Quiero decir, yo este libro, sabéis que es uno de mis libros favoritos, que me ha encantado, que me ha flipado, y que yo lo voy a recomendar por los siglos de los siglos. Pero, no es un libro que yo hubiera leído al principio de mi etapa como lectora en inglés. Quiero decir, este libro, para mí, este libro es complicado. Mucha otra gente dirá, este libro es súper fácil, pero para mí este libro, para leerlo en inglés, es complicado. Quiero decir, no es un libro que tenga un lenguaje al que yo esté acostumbrada, no es un libro en el que se hablen cosas de las que yo tengo cierto conocimiento. entonces es un libro que me costó. Sí que es cierto que tuve la suerte de que este libro a mí me enganchó muchísimo y que la historia me atrapó un montón, pero es lo que os cuento, o sea, me costaba, al principio me costaba. Y de hecho, es un libro que quiero volver a leer, ya no solo porque me han contado la historia y quiero volver a encontrarme con los personajes y con todo lo que pasa, sino porque tengo la sensación de que este libro no he podido disfrutarlo al máximo porque las primeras 100 o 200 páginas me perdí cosas. Había cosas que no lograba entender y yo creo que esos detalles que a lo mejor no estaba entendiendo quizás podían haber influido en la compresión total de la historia. No sé si me estáis entendiendo. Realmente esta es una pequeña no recomendación, aunque este libro siempre va a ser una recomendación, pero para comenzar a leer en un idioma que no es el tuyo, este tipo de libros para mí no es lo mejor. Sí que es cierto que ahora que estoy más metida en la lectura en inglés, que estoy más acostumbrada a leer en inglés y que estoy acostumbrada a este tipo de libros, a la Dark Academia, pues yo creo que ahora ya es más fácil, pero es lo que os digo. Para empezar, empezar, este libro, por ejemplo, para mí no serviría. O por ejemplo, pues a lo mejor es lo que os digo, todos estos que sois a lo mejor más de historia o lo que sea, este o por ejemplo os cuesta más. Entonces al final tenéis que buscar algo que comprendáis vosotros, que sepáis que os va a ir bien. Vale. Entonces, pues eso. Básicamente. ¿Qué? Estas son mis pequeñas recomendaciones. No los libros como tal, sino lo que os he estado contando alrededor de esos libros. Vale. Espero que me hayáis entendido porque en fin, me enrollo a hablar como las persianas y aunque este, estos vídeos, realmente, aunque los planeo un poco, son completamente improvisados porque yo cojo el libro y empiezo a darle a sin hueso, o sea, en fin. El caso, que estas son mis pequeñas recomendaciones para empezar a leer en inglés. Esto no lo recomiendo para empezar a leer en inglés, pero os cuento que está publicado en español, así que no hay excusa. Que leáis este libro. Y ya está. Realmente, todos estos libros que hay aquí creo que tienen entre 4 y 5 estrellas, por lo que todos los libros os los recomiendo como tal. Si no me equivoco, sí, si no me equivoco, menos Half a Soul, todos los demás están publicados en español. Así que también son recomendaciones para leeros en verano, que también me dicen muy bien. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo. He tenido intención de subir un blog, pero sinceramente hemos tenido unas olas de calor aquí. Hoy es jueves, vale. El martes tuvimos 44 grados. Horrible. ¿Vale, señores? Horrible. El caso. Que grabar un blog para mí no ha sido viable ahora mismo, pero bueno, mi idea sería la semana que viene, si todo va bien, subir un blog, pero no prometo nada. De hecho, estoy pensando que a lo mejor hay una semana o este mes o el que viene que no suba vídeos para darme un pequeño descanso o vacaciones, pero tengo que pensarlo un poco más porque realmente también tengo muchas ideas en la cabeza que me gustaría poner en el canal. Entonces, es como que si dejo una semana es como que es contenido que quiero grabar que no subo. Anyways, que espero que os haya gustado este vídeo. Os invito a que dejéis en comentarios vuestras propias recomendaciones en inglés que ya no solo de cosas en general como he hecho yo, sino de libros en específico que digáis buah, este libro me lo he leído yo, es contemporáneo y tampoco tiene nada más y yo os lo recomiendo porque en inglés se lee súper fácil. Os invito a dejarlo abajo. Yo hay muchos libros que también me hubiera gustado meter aquí, pero evidentemente pues no lo he hecho porque si no va a acabar siendo un vídeo de 200 minutos y tampoco es eso. Entonces pues bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y si todo va bien, que no sé yo qué tal irá, nos veremos el domingo en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.